Es back, ha vuelto mates y noticias. Claro que sí, los saludamos a nuestra compañía, Mónica Revilio, Daniel Midani. Hola, ¿cómo les va? Buen día para todos y todos. Buen día, buen día para todas. ¿Cómo los he extrañado? En serio. Oh, me imagino, Altor, o qué, me imagino que nos habrá extrañado. No sabés que sí. ¿Todo estos mates, lo que extrañaba estos mates? Sí, nosotros también. Sí, no, por supuesto, pero yo me han dicho que lo han visto llorar por los rincones porque no veníamos. ¿En serio? Ah, sí, sí, sí. Ah, claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, así retomamos Salmento Vito. Hemos regresado. Y tenemos, tenemos los mates del mate perfecto, el kit, mirá lo que es el kit perfecto del mate perfecto. Ahí está. Valga la redundancia, arroba el mate perfecto. El blanco es mío, se lo prestamos a Daniel en este caso. No, él lo, no, ni siquiera lo, él pasa y lo lleva, porque sabe que al lado tiene a alguien que no convida. Ah, ese debate ya ha sido saldado, ese debate ya ha sido saldado. Bueno. Nunca los debates terminan siendo saldados en este país, querido amigo. Hablando de debates saldados y no saldados, hay uno que ya pensábamos que estaba saldado porque INCUCAI es un emblema de la institución, nadie ha puesto en duda su transparencia en el listado a la hora de distribuir lo que son los órganos donados por aquellas personas que fallecen y que pueden donar y están en condiciones. Pero en este contexto de campaña se ha vuelto a poner en discusión el sistema de donación y de entrega de órganos para trasplantes, que es ir hacia un mercado de órganos. Y eso ha generado muchísima polémica. Lo había planteado Javier Milei en reiteradas entrevistas. ¿Y desde que empezó? Y ayer Diana Mondino, que es cordobesa, bancaria, pero no trabajadora bancaria, es propietaria del Banco Roela, empresaria, diputada nacional electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y probable futura canciller de nuestro país, si mi ley gana, volvió a insistir con el tema en una entrevista en La Nación Más con Luis Novaresio. Bueno, sí, la única buena noticia de esto es que me parece que, primero hay que decir que Diana Mondino, vos lo explicaste muy bien, es economista. O sea, no es médica ni nada por el estilo. Es que aclaró un poco más el tema, que es lo que ellas proponen y es más, lo calificó de fantástico. Ah, va. Siguen hablando de mercado. Cuando se habla de mercado, uno inmediatamente lo relaciona con intervención de dinero. Lo que aclaró Diana Mondino es que no debiera haber, o no, en la propuesta de ellos, no se habla de compra y venta de órganos, sino de una especie de sistema de donación universal, donde cualquiera le puede donar a cualquiera. Es decir, donde haya un registro universal de compatibilidades, pero estamos hablando fundamentalmente para donantes vivos y de riñón. Ella habló específicamente de eso. Vos necesitás un riñón y en la quiaca hay alguien que está inscrito en el registro, que es compatible y que está dispuesto, y por eso se anotó en el registro, a donar el riñón. Entonces te comunicas con esa persona de la quiaca y esa persona de la quiaca te dona el riñón. Pero eso no es un mercado. No, no, yo eso no entendí. Eso tampoco. Entonces no es un mercado. Eso es lo que, insisto, es lo que entendí que intentó explicar. Lo que hay que decir es que eso, no a ese nivel, ya existe. No, claro, si es lo que funciona. Claro, pero existe en la ley, en la ley Justina, y hay un caso muy paradigmático en ese caso, que es el caso de la Nata. Sí, que su mujer no era compatible y era compatible con otra persona y la otra persona le donó. Exactamente. Pero eso, disculpame, yo no entendía lo que dijo Diana Mondino. Yo entendí, interpreté otra cosa. O sea, cuando uno habla de mercado, habla de dinero, de compra y venta de órganos. Entonces, lo que me genera ruido es, en este país, como vos decías, el caso de la Nata, o varios casos. Por ejemplo, el caso de las nenas Oviedo, que una pobrecita se falleció esperando una donación. En este país, el tema de la donación de órganos es un tema sensible. Y más, y discúlpenme, y por esto a lo mejor quizás puedo generar ofensa, ¿no? Más la falta de educación que se tiene, en algunos casos, con respecto a este tema. Teniendo en cuenta el tema de la transacción y del dinero, puede generar realmente un mercado y una cuestión muy... Un mercado negro, sin duda. Ha pasado en todos los países donde estos mercados existen. O sea, a ver, es cuestión de leer un poquito, de estudiar un poquito, de ver las noticias, de ver lo que ocurre en otros lados. Los mercados siempre terminan causando esto. Si yo no lo encuentro, voy y lo busco, y cómo lo busco. Y por esa razón, ustedes saben que en Estados Unidos hay una gran lucha contra esto. Mirá, voy a leer un tuit de Paula Hernández, que es periodista cordobesa de Radio Nacional, de Ni Una Menos. Y Paula Hernández cuenta en un tuit que dice, hace 20 años me indicaron un trasplante de córnea. En una clínica privada me ofrecieron, ilegalmente, comprar una córnea en Estados Unidos por una suma de dólares imposible de pagar por mi familia. Tuve miedo, hoy puedo ver gracias al INCUCAI. La idea de un mercado de órganos es temeraria. No, temeraria. Claro, es que claro. A ver, me parece que Diana Mondino intentó bajarle el tono y no hablar del tema de la plata. Habló, se centró mucho en el tema del régimen. No la estoy defendiendo, sencillamente estoy tratando hasta de interpretarla. Y estoy explicando lo que yo interpreté. Bajarle un poco, ¿por qué? Porque ella se basa en lo que escribió un economista, otro economista en el año 2012, que en realidad ganó el premio Nobel en el año 2012, un economista estadounidense, que hizo una propuesta de ese sentido. Rod, exactamente. Pero que ya fue rechazado por la Comunidad Comunica Europea. Exactamente. Por esta cuestión, a instancias de España en ese caso, por esta cuestión, por la cuestión de que es muy limítrofe, sobre todo en países donde hay grandes necesidades, donde hay grandes bolsones de pobreza, es muy limítrofe con la, llamémosle si querés, hasta extorsión económica. Claro, sin duda. O sea, la tentación económica. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un sistema que funciona y funciona muy bien. Muy bien, excelente. El INCUCAI funciona excelente. Y lo de la, en el caso de los donantes vivos, porque acá me parece que el tema va por lo del tema de los donantes vivos, en el caso de los donantes vivos, existe la posibilidad, que no es una cosa simple, por supuesto, pero existe la ley, autoriza la donación cruzada. Claro. Bueno, pero porque está hecha, claro, está funcionando. Ustedes se acuerdan una vez una noticia, creo que fue el año pasado, en Japón, que había salido un nuevo teléfono de los iPhone, y un ciudadano de allí vendió un riñón para poder comprarse el nuevo aparato. Bueno, ¿qué te marca que acá en Argentina no se venda un riñón para poder comprarte, no sé, una vivienda o para poder comprarte algo? O sea, eso sería algo, inclusive, además allá como él habla del límite, a ver, ustedes saben de las denuncias que hay, sobre todo en países donde hay mucho narcotráfico, donde hay mucha necesidad, donde hay mucha pobreza, de que desaparecen personas. Recordemos, a mí me parece que hay que poner en contacto... O sea, a ver, hablemos, esto ocurre, no es que lo estamos inventando. Una cosa que ocurra de manera ilegal en el mercado negro, otra cosa que se legalice, ¿no? Y me parece que hay que poner en contacto, porque Javier Milei en el debate se refirió a este tema, y Javier Milei en el debate dejó soslayar que estaba a favor del mercado de órganos, porque él sostiene que hay corrupción en el INCRE. Ah, pero le pifió con los números. Y le pifió con los números. Sí, sí, sí. Porque eso nos tiene que, prácticamente, de los 300.000 argentinos que mueren por año, todos pueden ser donantes, y no es así. No, 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 y se aclaró, y se tuvo que salir a aclarar que esos 300.000, creo, no quiero... Había 7.000 solamente, 7.000 que solamente están en condiciones. Están en condiciones. Pero lo que pasa es que también, por eso te digo, hay que separar la paja del trigo. Eso que, o sea, Milei la hace simple, dice, hay 300.000, no sé cuántos hay en lista de espera, ponele, qué sé yo, 10.000 en lista de espera, no sé cuántos son, 9.000 en lista de espera, y hay 300.000 personas que se mueren, algo no está bien. Bueno, después se salió a aclarar Milei, no todo lo que se muere puede ser normal. Pero yo no hago coincidir con Boganesa, me parece que son economistas, hablando de una cuestión sanitaria, social, que es mucho más compleja. Política, no, estás equivocado, es política. Es política, eso lo tienen ellos y lo van a hacer, y no es que digan, no, nosotros lo decimos, pero no lo vamos a hacer o no lo van a poder hacer. Vos fíjate que una de las cuestiones, creo que fue la primera del acuerdo con Macri, es no hablar de este tema y sacar este tema de agenda y lo vuelve a poner Mondino. Sí, eso llama la atención, un error. Pero me parece al mismo tiempo que... Yo no sé si es un error. Es la esencia de ser fundamentalistas del mercado, vos cuando sos un fundamentalista del mercado, tanto Milei como Diana Mondino piensan que cualquier problemática social puede ser solucionada por el mercado. Sí, porque aparte, acá hay una cuestión médica, no es solamente que voy y te compro... Hay todo un sistema, la donación de órganos, la ablación de un órgano, el trasplante de un órgano, el seguimiento posterior, una cosa delicadísima. Muy delicada. En la que influye infinidad, no infinidad, pero un número muy alto de profesionales sumamente capacitados, sumamente preparados, que no es tan fácil. No, porque además el INCUCAI lo tiene muy aceitado. Y el INCUCAI lo tiene muy aceitado. ¿Para qué cambiarlo? ¿Qué anda bien? ¿Les parece que abramos el whatsappero? 351-564-4048, pensé a escribirnos por whatsapp. Vamos a leer, lo que plantea, vamos bien arriba, nos escribe Pablo Iriarte, lo que plantea Mondino es una inmoralidad, por ejemplo, nos dice Adriana que se informen, lean la ley Justina, como dice Mónica, para eso está el INCUCAI y coordinado bien, que no es fácil, viene al fondo el mensaje de Adriana que nos escribe todos los días. Saludos Adriana, muchas gracias por escribirnos, ahí vemos el mensaje. Coincide con vos, Mónica, Adriana. Vamos a leer más mensajes. Tenemos Fabiana que dice, el INCUCAI funciona excelente, muy profesionales, muy humanos. Leímos el mensaje de Fabiana, voy a leer un mensaje en contra, que ahí lo leí por arriba. A ver. Luz de cura brochero, vamos a leer el mensaje de luz de cura brochero. No distorsionen la información, Mondino dio como ejemplo lo del riñón, no habló solo de la donación de riñón, se refería a la donación en general. Es lo que estamos diciendo. Y sí, pero estamos hablando de eso. Que en realidad el trasplante de cruzado, de órganos, de personas vivas, ya funciona en nuestro país, no es novedad. De hecho, por ejemplo, el tema de los trasplantes de córneas. Muchas de las córneas que se trasplantan en la República Argentina se importan desde el exterior por acuerdos con bancos de otros países. Pero un número muy, muy importante, que son córneas que vos no sabés de quiénes son, pero que vienen de bancos. Es más, hubo un parate durante la pandemia, por cuestiones más que lógicas. Claro, hicimos esa nota. Que se paró eso y después se aceleró, pero bueno, incluso hay muchas quejas de que no están entrando las córneas que se necesitan que entren. Bueno, ahí tenés una córnea, es decir, un trasplante cruzado que viene de otro lugar. Que está todo, por supuesto, coordinado. Pero está claro, la pobre por INCUCAI, que justamente por ahí tiene que... Aparte me parece que le da transparencia al acceso a los órganos, no importa la condición social. Eso es lo que iguala la regulación del Estado, como en este caso el INCUCAI. Que una persona humilde, pobre, bajo la línea de la indigencia, siquiera, también pueda acceder a los órganos... Como alguien que tiene plata, que es millonario. Eso es algo fundamental, es lo que garantiza el Estado y creo que está bien. Sí, claro que está bien. ¿Qué opinás, Dani? Ya que estamos ahí, Dani, ¿qué opinás? Es que es así. Los otros días hubo en el Hospital Córdoba, ¿recuerdan ustedes que se alinearon los planetas? Sí. Que había personas en lista de espera, que estaban arriba en lista de espera y una persona que creo que fallece y que justo había compatibilidades. Claro, claro. Y que se dieron las condiciones, porque también en esto es un Tetris el que se arma, que se dieron justo las condiciones de que estas personas estaban en el lugar de la lista de espera que correspondía, esta persona que fallece es absolutamente compatible y el trasplante, la ablación y el trasplante se pudo dar en el mismo lugar. Me acuerdo que hablaba con la autoridad del hospital, con Marcian Angos, en realidad, del ecodadismo, dijo que se alinearon los planetas. El ecodadismo, claro. No se dan siempre, pero se alinearon los planetas. Es decir, es muy finito el análisis, está muy aceitado. Y sí, la verdad que no... Yo no sé para qué, reitero, vuelvo a lo mismo, para qué tocar, no sé qué tema económico será tan importante para el país, no sé, yo no lo veo, tocar algo que está muy bien. No, bueno, a eso iba, ¿no? Desde el punto de vista, ya hablando más sentimental y no tanto de la parte de todo lo que sucede, cuando una persona está a punto de fallecer, que puede ser donante, ¿no? En todos los casos puede ser donante, por ejemplo, cuando tenés un accidente o algo así, Sí, no cuando fallecés con un cáncer o con un problema de una enfermedad. Pero además está en tu documento de identidad. Está en tu documento de identidad y los familiares cuando llegan para hacer la ablación de los órganos, los familiares, es como que, bueno, esa persona va a vivir en el cuerpo de otras, ¿no? Y se produce esa situación, ¿no? Esa cadena que se da y que lo hemos cronicado. Yo creo que lo que sí nos falta a los argentinos todavía es tener un poquito más de educación con respecto a esto y poder hacer más tipos de donaciones. Pero es otra cosa. Bueno, ahí está. A lo mejor, digo, viendo el vaso lleno, a lo mejor todo esto sirve como para que nos enteremos un poquito más, para que yo los otros día en la radio, a propósito de eso, es una larga nota con el doctor de nuevo. Y claro, cuando vos lo llamás a los especialistas y decís, ¿otra vez tenés que salir a explicar lo que no? Ya, es bueno. Hay que salir a explicar de nuevo lo mismo. Hay que salir a explicar de nuevo lo mismo. Porque hay muchísima gente que es muy reticente todavía. Claro. Pese a que existe la ley del donante presunto, pese a todo lo que se ha avanzado, hay muchísima gente que tiene mucha desconfianza. Exactamente.